Bienvenidos amigos como estan? Por si no sabian hace muy pocos dias Aparecio un nuevo caso, una nueva cuenta de tiktok Que ustedes amigos me estan pidiendo un monton En los comentarios, en los mensajes Lucas tenes que hablar del chico del futuro Esta atrapado en 2045 Por si sos una persona nueva En mi canal anteriormente ya vimos casos parecidos Y parecido a todo esto Aparecio una cuenta totalmente nueva Que es esta que estas viendo en pantalla El chico del futuro De por sus grabaciones nos viene asegurando que esta en el año 2045 Pero en el lugar en donde esta Hay zombies En este caso ya hice la parte 1 Y les gusto un monton Asi que hoy amigos estamos en la parte 2 Vamos a ver lo nuevo que le paso a esta persona Y date hasta el final del video y no te pierdas nada Han de empezar con todo No olviden suscribirse al canal Y muy importante activar la campanita Si siempre estas atento cuando subo video No olviden seguirme en Instagram Y etiquetarme en una historia que tambien no olvido Por si no viste la parte 1 Te dejo el link en la descripcion Para que puedas ir a verla y entender mejor todo Te la super recomiendo Y amigos le quiero hacer una aclaracion Asi como cuando ustedes miran peliculas, miran series Y se meten en la historia Con esta clase de casos tiene que hacer lo mismo No hace falta que piensen si es verdadero o si es falso Son cosas para entretener Asi que ponganse comodos y comenzamos Con lo ultimo que nos habiamos quedado en el video anterior Este hombre se había metido a una cerveceria Y nos contaba lo siguiente Creo si vas a una cerveceria Dice nuestro amigo Oscar Castro Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Acabo de encontrar una cerveceria en medio del bosque Al ver las caracteristicas del lugar Y al haber realizado una prueba de carbono 14 Pude determinar que la cerveceria data del año 2035 Nada mal eh Creo que tomaré un par de cervezas para pasar el rato Bueno amigos hasta ahi nos habiamos quedado Pero que es lo nuevo que sigo pasando Bueno yo hace tiempo habia hecho un video en mi canal De una persona que mostraba que estaba sola ahi en México Y que algo muy raro ahi estaba pasando Bueno ahora resulta que este nuevo usuario Este chico del futuro Muestra el chico ese del video Y nos cuenta algo sobre el Creí que yo era la unica persona aqui Hasta que... Si amigos ese soy yo Recuerdo muy bien haber visto a alguien en el año 2027 Lo recuerdo muy bien porque en esa epoca Empezaron a desaparecer todas las personas del mundo Entonces me percate de haber visto a alguien arriba de una azotea Y creo que era este tipo Etiquetenlo amigos para que sepa que hay otro viajero en el tiempo Tengo algo muy importante que decirle que va a suceder en el año 2030 El no sabe de la invasión zombie que sucederá pronto Bueno luego de esto que nos acaba de contar Esta persona hace un video contando un montón de cosas que le están pasando Se lo nota bastante desesperado Y lo que mas quiere es que todo vuelva a la normalidad Regresar al 2021 Regresar al 2021 Después de ese momento desesperante Este hombre no se ha provencido y empieza a buscar comida Empieza a explorar un bosque Así que veamos que cosas encontró Estoy en un bosque de Oregon en busca de provisiones Estoy recolectando fruta o buscando algún animal que pueda comer Chequen amigos, hoy es mi día de suerte pues he encontrado una mora También he encontrado un lago cerca de la zona Iré a investigar a ver si puedo pescar algo para cenar hoy en la noche He estado pensando seriamente hacer mi campamento aquí el día de hoy Bueno, como en la parte 1 habíamos visto que este hombre se subió en avión No sabemos quién es el piloto Pero este usuario nos cuenta que puede viajar a cualquier lugar Y eso es lo que vamos a ver ahora en el video que subió ¿A dónde fue esta vez? Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Estaba tripulando mi avión por el continente asiático Y me percaté que hay un templo budista Aterricé mi avión cerca de la muralla china Y voy en busca de sobrevivientes Lamentablemente no he encontrado a nadie por aquí He pensado viajar en mi avión y elegir otro destino ¿Ustedes qué piensan amigos? ¿A dónde podré ir? Déjenmelo saber en los comentarios Constantemente la gente en los comentarios Le piden cosas para que esta persona haga Y ahora le pidieron que vaya a México ¿Será que puedo hacerlo? Te creo si vas a México Hola amigos del pasado Acabo de viajar en mi avión privado a México Pero no sé en qué ciudad me encuentro Pero desafortunadamente no duraré mucho aquí Porque la ciudad está llena de caminantes ¿Alguna sugerencia amigos? ¿A dónde puedo ir? Háganmelo saber en los comentarios por favor Este chico del futuro siempre nos cuenta que está lleno de zombies Y ahora según dice él Nos va a mostrar un muro contra zombies Y contar un poco sobre eso Hola amigos del pasado Esto que pueden ver en pantalla Es un muro contra zombies Este muro se creó a finales del año 2022 Cuando el virus empezó a convertir a la gente en zombie Lamentablemente el 99.9% de la población del mundo ha desaparecido Aún así no pierdo la esperanza de regresar al pasado Con una cura para evitar toda esta catástrofe La gente sigue pidiendo cosas Y le dicen que nuevamente vaya a un hospital Digo nuevamente porque él ya visitó varios Te creo si entras a un hospital Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anteriormente habíamos visto a este tipo que estaba buscando refugio Estaba ahí explorando más lugares Y terminó encontrando esta casa que estás viendo acá en pantalla Que tenía cosas muy extrañas Y ahora nos muestra que está de nuevo en ese lugar Al parecer se está quedando ahí Y mientras graba va a revisar Porque escuchó unos ruidos Atrapado en el año 2045 Amigos, acabo de escuchar un ruido en la casa Creo que es un caminante, vamos a ver Y ahora amigos Este hombre nos va a contar hace cuánto tiempo está solo Nos va a contar qué planea hacer A dónde piensa viajar Y empieza a grabar nuevamente este muro contra zombies Porque la gente pedía más detalles Atrapado en el año 2045 Hola amigos del pasado Hoy cumplo 68 días solo en este mundo A pesar de que sobrevivió el 0.001 de la población del mundo No he encontrado a nadie Pero aún tengo la esperanza de encontrar la cura y enviarla al pasado Como les prometí, les dejo este video De cómo es el muro contra zombies Con más detalle Espero que todo vuelva a la normalidad Por ahora viajaré en mi avión privado a Perú En busca de sobrevivientes Y hasta acá amigos Llegamos con la actualización Con lo nuevo que vino pasando con este caso Que como ya les aclaré al principio del video No hace falta que digan que esto es falso Que esto es verdadero Que es un caso para entretener Así que obviamente amigos Si les gustaría una continuación Comenten parte 3 Que en unos días sigo con esta serie Bueno amigos Muchas gracias por el apoyo Por suscribirte al canal Activo la campanita Seguirme en Instagram Compartir el video Todo eso que ustedes saben Así que nos volveremos en la próxima Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!